Bienvenidos a Ritmos Iberoamericanos. La salsa es un género como ningún otro. Percusiones elegantes y atractivos tumbados la distinguen de los demás estilos. Pero la voz es el elemento más importante de una canción. Y en este género, pocas voces son tan memorables como la de Rubén Blades. Por la esquina del viejo barrio lo vi pasar Con el tumbao que tienen los guapos al caminar Nació el 16 de julio de 1948 en el barrio de San Felipe de la ciudad de Panamá, donde estudió Derecho. Por problemas políticos, se trasladó a Miami y después en Nueva York buscó incursionar en la industria musical. Comenzó trabajando en el servicio postal de la disquera Fania, Donde conoció a figuras como Richie Ray, Bobby Cruz e Ismael Miranda, quienes fueron de los primeros en grabar temas de su autoría. En 1977, se asoció con el trompetista norteamericano Willie Colón, logrando una mancuerna creativa que resultó en cinco discos. En 1983, Rubén Blades decidió continuar su carrera como solista, experimentando con su sonido, cambiando trombones por sintetizadores y reduciendo la cantidad de músicos en su banda. Logró alejarse del sonido de la banda de Willie Colón y hacerse de una identidad musical propia, sin perder su sonido tropical. Sus canciones gozan de gran popularidad y es considerado uno de los cantautores más exitosos de Iberoamérica. Hasta ahora ha grabado más de 20 álbumes y participado como invitado en más de 15 grabaciones con artistas de distintos géneros. Líricamente, las canciones de Blades son mundialmente apreciadas por sus contenidos con narrativa social, cultural y política, mismas que han inspirado obras de teatro, óperas, salsas y varios escritos. Rubén Blades es de los pocos cantautores que, además de ver la música desde el punto de vista recreativo, la ve y la convierte en un medio de información, expresión y crítica. Por eso es conocido como el poeta de la salsa. Hasta los próximos ritmos iberoamericanos.